Música 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 Ya voy a... este, a iniciar Shhh Vaya nuevo juego Gullah Llegando a que todo este correcto Ya esta grabando Vemos al Antiveno A waited A Spider-Man El Clasico Frutal otro golpe Y al de 2.099 Cargando al Clásico Este mosquito ¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafio Reyes y hoy estamos con un nuevo juego. ¿Sí se oyó bien? Ignoren los balazos de fondo, pero... Es que estamos por las fiestas patrias, entonces está... Este video se está grabando antes de las fiestas patrias totalmente, ya que pues... Bueno, no, estamos en el punto de las fiestas patrias, ¿no? Bueno, estamos por ahí. Entonces, por eso se pueden oír este... ¡Cohetes no balazos! ¡Cohetes! Son cohetazos, no balazos, para que no se me espanten. Nos digan, ¡ay, este ya anda en la balacera y anda aquí jugando! ¿Caso? Sí, 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 eso es lo mejor. Y ahora sí, después de... Ya me voy a estar dando... Ya, por fin pude grabar mi... Y... ¡Oh, brutal! Dice, Eddy, este no eres tú. ¡No! ¡No tengo elección! ¡Eddy! ¡Ya no eres una... ¿Dónde? ¿Sí deberías? Ah, sí, ya, ya, ya. Para ataque a distancia. Ok. ¿Qué? Ahí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué! ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Ah! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ah, se protegió! ¡Cobarde! ¡Ah, puedo salvarme! ¡No puedo! Dificultad... Normal, obviamente. Controles... Fácil... ¡Pfff! ¡Pra novatos! Lo pondrían difícil... Sí me atrevería a ponerlo en difícil, pero... No me deja. ¡Ay! ¿Qué dijo? ¡Mámonos atención! ¡Oh, qué esquí se... ¡Ah! ¿Ey te conduza ahí? ¡Em to leave! ¡Avue! 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 ¡BAM вообще! ¡Pdo思議 ya! ¡Avue! ¡Ah! Deja un error de la cinturidad No voy a permitir que lo haga por alguien que el está controlando Pero te en un par de segundos más Dísel D2209 ¿Motors? No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. O'Hara. Parece que te llamaron. Vamos a terminar esto. ¡Parker! ¡Parker! ¿Estás ahí? ¡Peter! ¡Peter! ¿Obrotan? ¿Lo mató? ¡Oh! ¡Qué inicio! Ya contándonos que va a pasar. ¡Spoiler! Antes. En el futuro. Si se oye bien, a ver. De su vida. Siendo por las trayectorias de él. Solo han pasado 5 años. En el futuro. Si se oye bien. Conozco a los que son como él. Aspira a algo más que Alchemax. Es el tipo exacto de monstruo corporativo que pretende compartir. No, que pretende compartir. Y se dedica a experimentar con los viajes en el tiempo. En el año 2099 no será gran cosa, pero es mío. Y él no va a cambiar eso. Ah, se ve bien genial. Está desviando los recursos de Alchemax, ¿verdad? ¿Cómo? Del antiguo laboratorio. Ay, no me dejaré. Algo peligroso he intentado ver con él. Pero no tiene tiempo para Miguel O'Hara. Seguro que para Spider-Man, sí. Cierto que en este no es Peter Parker. Es otro. Vaya. Vaya tu mouse y si oye. Ah, pero no, no te preocupes. Dice periódico desbloqueado. ¿Spider-Man será peligro o amenaza? Ok. Ah, amenaza. ¿No puedo hacer otra cosa? Ah, no. Solo puedo encaminar. Bueno. Esto no es caminar. En la división de cibernéticos no pierden el tiempo. Hay una cantidad flipante de robots. Vaya. Y yo aquí bien campante. Directo. Ah, esos son los créditos. Se vio. Podría haberme entrado como Miguel O'Hara. Ah, también. Pero de noche se activan los protocolos de seguridad. Ok. Su traje está genial. Sin ese departamento no sé yo quién soy hoy en día. No puedo hablar bien porque él empieza a hablar y tengo que decir. A ver, me espero. El Sloan no puede andar mejor. Estoy seguro que es el juego. Pues, lo puedo dejar. Ahí está. Sigue a Walker. No lo dejes en el mismo video. Ah, no. Dividido. Asistente holográfico en línea. ¿En qué puedo ayudarle, señor Zinka? Hola, Joseph. Revista todo el inicio de los videoanálisis de seguridad. Preparando los sistemas, señor Slav. Un momento. ¿También no puedo hacer nada? Ay, se oye los controles. Ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay. ¿Me mata? Error en el videoanálisis, señor Sian. Error en el videoanálisis, señor Sian. Ah, ok, ok, ok. Entonces me tengo que mover. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah. Acceso a laboratorios de investigación teponada, señor Slav. No, toma tu tiempo. No quiero caer aquí. No queremos que nos pillen aquí. Casi me avergüenzo de haber tardado tanto en dar con ello. Solo tengo que retroceder en el tiempo y crear algo más antes de su año de fundación original. Así podré remodelar la empresa a mi gusto. Y además, desmantelar está el kukiyama antes de que nazca. Es usted un genio, señor. Qué bien te he programado, Joseph. Ok. No, no. No te vas a escapar así como así. Dice el Spider-Man. El CEO no va a querer que yo tenga tanto poder. Es el único que le importa el poder. Pero cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Lo hice con voz épica, pero así no era él. La voz... Ahora, a ver... Ahora que tengo que hacer... Secuencia de análisis de seguridad emisi... ¡Hola! Ay, 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 ay. ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡Uff! Perfecto. Acceso al aeropuerto concediendo, señor. Si se dirige el laboratorio de investigación temporal, hay un punto de acceso cerca del generador. Ese dijo Spider-Man. ¡Oh! Intercepta a Walker Sloan. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Órale! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué pechil! ¡Ah! Como que se me está trabando. No sé por qué. A ver... ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué es eso? Recoge residuos de energía portal. Fragmentos de orbes y orbes de energía para aumentar tus poderes. Recoge orbes curativos para recuperar salud. Busca arañas doradas. ¡Oh! ¡Gánalas en el combate para comprar mejoras! Mantén... ¡Ah! ¿Para qué? ¡Ah! Para saltar con tus redes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! A ver... ¡Ay! ¡No me dan toques! ¿Y cuándo me puedo columpiar? ¡De eso se tratan! ¡Ah! ¡Genial! Mantén B para... ¡Oh! ¡Al fin esto es lo que quería! ¡Ay! ¡Caray! ¡Ay! 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 ¿Qué hice? Ok, vámonos. Soy muy malo. Vámonos. Ahí había llegado. Bueno, aquí está. Ok, aquí no tengo que hacer nada. Pulsa menos. Desbloquea. ¡Hola! Ah, yo pensé que me tenía que columpiar. Ah, se ve brutal. Esto está casi cargado y no sé cómo cerrarlo. Lo único que puedo hacer es llegar al laboratorio antes de que sea tarde. Tócame para llegar a un lugar específico con tu red. Ok. Sí, este video lo voy a dejar como tutorial. Mantén la ciencia en la superficie plana para tapar sobre ella. Ah. Chido. Ok. Ah, ¿qué iba a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Hackeemos. Perfecto. No sé qué hice, pero algo hice. Oh, brutal. Si se viene batalla. Ok, cinemática. Oh, ¿cómo cambia la animación brutal? ¡Sclam! ¡Vuelve aquí! La animación es genial. El del pasado. Ah, lo que vino es al principio. No. No. Ah, lo que vino es alico. Oh, estoy aquí. Oh, no. Ahora, sí. Ah, esto ya se. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero no, empezó aquí. Entonces empezó en la época de Peter Parker. Y él no, no va a poder arreglarlo. Porque va a estar muerto. Vaya, una abominación, eso es lo que es. Soy el único periodista que se preocupa por el amenazante lanzarredo. John, baja la voz, ¿quieres? Intento hablar con Mary Jane. La gente idolatra ese monstruo. ¿Qué será el próximo? ¿Un musical de Spider-Man? No será nada mal. Ah, hola, Mary Jane. ¿Qué mal plana lo van a matar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ok? ¿Tan cruel lo cambió? En los archivos genéticos de Alchemax. Estoy esperando unos resultados. Archivos genéticos, ¿eh? Genial. Así podremos clonarte dentro de cien años. ¿Cómo lo verías? Lo que tú quieras, cariño. Eh, me encanta que me llames Tigre. Ay, habrán muy rápido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha corrido? Intruso en el laboratorio. Emplea la máxima fuerza. ¿Señuelo? A ver. Tutorial de señuelo acelerado. Spider-Man 2099 es tan rápido que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Úsase para activar el señuelo acelerado y confundir a enemigos, misiles, teledirigidos o minas. Perfecto. Ok. Espera. Telaraña desafíos. Aquí podrás estar al tanto de los numerosos desafíos que Spider-Man puede realizar para desbloquear premios como trajes alternativos y paquetes de diseños. También podrás ganar energía de portal y arañas doradas. A medida que avances en el juego encuentras nuevos desafíos. Perfecto. Telaraña desafíos. Estos desafíos ponen a prueba la habilidad de los dos Spider-Man para derrotar enemigos. Y el otro es lo mismo pero con la agilidad. Ok. Robóticos sentidos. No estoy seguro de que los puedo tomar ahora mismo. Si pudiera detenerlos. Me muevo rápido para distraerlos con algunos decoios. Ok. ¿Qué hago? Oh, genial. Está ahí la barrita. Brutal. Bueno, y... Ah, aquí hay demasiada seguridad. Tengo que agarrarme. Ok. Pero déjame pasar. Ajá. Ok. Ah, está aquí. Ah, jajaja. No, 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 no. Vamos a ver. Ah, desbloquearon una figura. No sé cómo. Ay, me están dañando. Ahora les duda más. ¿Cuál era el otro? Ah, aquí está. Peter Parker es el único que me ayudó a dejar de desplazarse. Voy a postar los DNA records, obtener el último sample de conocimiento y agarrar un link de cronolín. Solo espero que esto funcione. Está un poco fuera de mi especialidad. ¡Viva! ¿Ya me puedo ir? No, también. Voy a escuchar mis instrumentos si los de Parker quiere. Oh, desbloqueó otra. Eso será muy útil. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Y arronado, oh, dale. Toc, 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 toc. Ah, por fin. Toc, 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 toc. Toma. Pues estoy perdido. Oh, qué babas. Oh, lo está viendo Peter, Peter Parker ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099 Ok ¿Los otros, yo, este... ¿Los otros están en mi cabrón? No, solo estamos tú y yo, amigo de los otros Para comunicarme, ¿por qué no tengo el momento que se tomó la muestra? Ojalá fue ese anterior Casi no tenemos tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué no te mato? ¿Qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Me ha parecido que decías algo de matar? Escucha, un chiflado llamado Walker Strong ha creado una puerta temporal del 2099 Un viaje de dirección única que llevó a las décadas de 1960 Gracias a sus conocimientos construyó Alchemax Años antes de que naciese Y de esta forma transformó el mundo, tu mundo y el mío Pero yo trabajo para Alchemax ¿Dices qué? Eso es un error Sin duda En esta época, tú ganas la vida como un jodocorbo para que no llene a Jason ¿Qué? ¿Ese charlatán de los noticias de la noche? Olvídalo No puedes olvidarte ¿Dónde ocurre esta supuesta muerte? Pues Sloane está construyendo otra puerta en la planta 66 para poder viajar en el tiempo Y como no te mataba allí, vi cómo lo hacía ¿Quién lo hizo? No puede verlo No importa Tienes que salir del edificio Así que hay una estacionante por ahí Y no puede detenerlo Ni hablar Además, si encuentro a ese tipo en otro lugar Soy invencible Porque suelo poder morir en la puerta, ¿verdad? No es una conci... No, con silencia No, no, eso no es ciencia ¿Quieres que te dé un con...? He, 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 he Está bueno Oh... A ver, aquí... No hay nada Ay, se oye muy fuerte el control Mi sentido... Oh... Protégete de mí ¿Es el rock? ¿Anti-ven? ¿Es el rock? 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 Ante-venido ¡Oh...! Oh...! ¡M Trainer! ¡Que buena! Oh! ¡Oh! ¿Por qué?! even no lo haces , si porque! ¡ےbreon! ¡Muchap! ¡Muchap! ¡Easy ilegal! ¡Oh, genial! Oh, menos. Perfecto. Entra en el hueco de la... ¿Qué? Ay, me estoy viendo muy novato. ¡Suéltame! Ay, ¿por qué no me sueltan? ¡No! ¡No me! ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, no te. Tengo que solucionarlo para... Tengo que solucionarlo. Tengo que solucionarlo. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. 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 No. 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 Se ve que soy novato en este momento. ¡Ey! ¿Qué? ¿Electrador? ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Espera, 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 espera. ¿Algo que escuché tuvieron un efecto en el año 2099? No es imposible. No, teóricamente no es. La idea se llama la causa de la causa de la cuantumna. Las dos portugueses crearon un link entre nuestros tiempos. ¿Como una caja en el cuarto dimensión? Exacto. Normalmente cambiar el pasado solo hace un tiempo alternativo. Pero gracias a la caja, lo que haces allí afecta a mi tiempo. Y viceversa. Así que puedo cambiar las cosas aquí, ahora, que pueden cambiar las cosas en el futuro? Eso es increíble. Es espectacular. Sin perder personalidad. ¿Dónde? Aquí. ¿Y ahora dónde? A ver acá. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, ya está. ¿No que no? Tan brutal va a estar la pelea porque su traje está destrozado con ganas. Y aquí alguien, alguien pasó con garras. Ahí se va un rastro. Digo rastro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Bombay no es más igual que la figura en Dalton Department. ¿Cómo se hace que los investigadores se delguinos la S Season y and vamos que hoy me espanté otra vez en 3, 2, 1 ahí está ah, me cerraron la puerta ah, me cerraron la puerta ok no, 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 no no, no como como ah oh que paso oh y hasta me desubicó ah no, no 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 ah 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 ¡Ahhh! 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 ¿Por aquí? ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Buen anotando! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!